The Rockstar, Raptor, Runaway, el extranjero, esto es pa' los Runaway, yo sí, que fucking manito, dale cuero loco, esto es pa' los Runaway, se enciende el caminito, you can't wait, a la casa abandonada no te lleva el West, todas las baby tan activas, todos los baby en la positiva, en el ghetto no se espera el fin de semana, si se puede se parquea hasta la mañana, los menores tan activos con la jucana, y las baby son monstruosas, para la cama tenemos activas, métete un toque pa' que la viva, la mar suelta la plena y te pones diva chucky, ya te sientes cookie, relájate con un looky, ella me dice on, ya quiero un pedazo de faraón, está peor que la yale del ton, que tiempón, ella me clasó con el ron, pero no entrega el fondi, se te he quedado, dosis de codeina en el trago, se me subió el amor y ahora que hago, tenemos la nota alta, no me subiste la falta, lo que está en el lago, dosis de codeina en el trago, se me subió el amor y ahora que hago, y aunque la vecina llame al patrulla, déjala que fluya y que siga la bulla, yo no tengo que insistirle porque sé que sí, no, ella es la muñequita que trabaja en la TV, tengo una formación especialmente para ti, ese culo está caro, más caro que Cardi B, Córrelo, un loco en el caminito, bórralo, sácale la cuarenta y préndelo, tíralo al agua y piérdelo, y si te queda vivo explótalo, agua, agua, bota la once en caleta y guaya, guaya, vienen los manes, no les des papaya, guaya, baby, corre, si yo te veo un chacalaca y si te congen bueno, suelta, praka, 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 No queremos un satélite que dañe la fiesta, queremos una loquita que no enseñe la teta, bad police, siempre hay un mongol que te reza, que no cree en placa ni en metralleta, así en mi gueto, los menores crecen cuidando un caleto, no hay abuso, solo hay respeto, si uno la rompe yo se la meto y todo el mundo quieto, Quieto en helado, dos y de codeína en el trago, se me subió el amor y ahora que hago, tenemos la nota alta, mami subete la falta, pa' lo que falta, quieto en helado, dos y de codeína en el trago, se me subió el amor y ahora que hago, Y aunque la vecina llame el patrulla, deja la que fluya y que siga la bulla, te cierro en la esquina de la salch y la vereda feliz, cortina de humo, todo el mundo fumando, güey, Plena de dianja, cartel y del biliriqui, la yale ponchi, meneando ese culo, güey, este es el gueto donde reinan los parques, la nena con trajecito corto, corto y sin pan, Un loquito se emponcho y le bajaron los breakers, ahí viene Camila, si you like it, I love my girl, do you know me? Que dice el guasón, si el boss sale tranjerú, yo y blanco, gotta la bahama, young mike, fiesta en el lago, Yo rap todo, quieras, Viki, L.A., a los genios musicales, dale play, panameña, dale cuero, brrr, fiesta en la casa de Rolly.